Con sangre en las narices y en los pies desnudos que sangran de caminar por años entre los cristales rotos de mi propia espanticia, que me desgrana la mente y me engrana las palabras y me parten los dedos que las escriben como solos por ellos mismos, sin quizás otro sentido que dejar en este mundo una huella en la arena, una arena sucia y vieja de petroleros torturados por años de trabajo esforzados para los inmundos propietarios de vehículos de propulsión que desearían otros, porque esos son viejos para sus anhelos malditos de proyecciones sociales que nos matarán a todos, a ellos y a nosotros.